Hola amigos de Modeporte, así sería el once titular que mandaría Carlos Bustos ante Universitario de Deportes por la fecha 10 Torneo Closura Liga 1 Bexon 2022, con campos en el arco, Peruzzi, Vilches, Ramos y Lagos en la primera línea. En el medio campo arrancaría Lavandeira, Bayón, Conchi y Benavente, y en el ataque estaría Rodríguez y Barcos. Por su lado el equipo del técnico Carlos Companucci comenzaría con Carballo en el arco, Cabanillas, Quina, Alonso y Corzo conformarían la línea defensiva. En el medio campo estaría Quintero, Murrugarra, Kivin y Quispe, y en el ataque tendríamos Azúcar y Polo. Cabe resaltar que este partido se jugará el 4 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde, horario de Perú. Ojo que en la tabla de posiciones, Alianza Lima se encuentra en el puesto 5 con 17 puntos, mientras que Universitario se encuentra en el puesto 8 con 14 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.